Uno de los festivales culturales más importantes a nivel internacional. 45 años lo convierten en una verdadera tradición. Porque si no conoces Guanajuato, no conoces México. Su riqueza cultural trasciende generaciones. Cuadragésima quinta edición del Festival Internacional Cervantino. Francia y Estado de México. Los invitados. Del 11 al 29 de octubre. En Guanajuato. Además, W Radio estará ahí. La W Cervantina. Llevándote todo lo que se vive alrededor del Festival Internacional Cervantino. La W Cervantina. En W Radio. Vamos a escucharnos. Vamos a escucharnos.